La presidencia del doctor Daniel Salamanca. El colegio fue fundado con el nombre de Escuela Fiscal Nº 5 de Señoritas, Colombia, en homenaje a la hermana República de Colombia, y es una de las pocas que nace dedicada a la educación y a la mujer. Es importante remarcar que meses después de su fundación se declaró la Guerra del Chaco en un momento decisivo para nuestro país. Las estudiantes de unidades educativas como esta cumplieron un rol muy importante en la comunidad y ayudaron a reconstruir nuestra patria. La Unidad Educativa República de Colombia está ubicada en la avenida 6 de Agosto y tiene 92 años al servicio a la comunidad. A la fecha, la dirección de la Unidad Educativa está a cargo del licenciado René Gutiérrez Mamani y cuenta con un plantel docente administrativo idóneo y calificado al servicio de la población estudiantil paseña. La Unidad Educativa República de Colombia, fundado en 1932. ¡Dios, patria, hogar, República de Colombia, presente! ¡Dios, patria, hogar, 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 hog Gracias por ver el video. Estoy en el desfile. La Unidad Educativa República de Colombia, la promoción 2024 hace su paso por el palco de honor, rindiendo homenaje a la revolución de la paz, la pre-promoción, enarbolando la bandera de la paz. La Unidad Educativa República de Colombia, fundada el 5 de abril de 1932, ubicada en la avenida 6 de agosto entre la Rosendo Gutiérrez y el departamento de la paz. Comandado por el señor director, profesor René Gutiérrez Mamani, personal docente altamente calificado, personal administrativo y de servicio, que hace su paso por el palco de honor, conmemorando 215 años de la gesta libertaria. Ahí está la Unidad Educativa República de Colombia. Comandado por el señor director, René Gutiérrez Mamani. Comandado por el señor director, René Gutiérrez Mamani. Ya tenemos la presencia de la Unidad Educativa República de Costa Rica. Ya tenemos la presencia de la Unidad Educativa.